Buenos días, la renta variable española ignora la incertidumbre sobre Grecia y también la falta de acuerdo mostrada por los líderes de los 27 en Bruselas. Así las cosas, nuestro IBEX 35 ha comenzado esta sesión con rebotes del 0,7% aunque todavía no ha conseguido recuperar ese soporte de los 6.500 puntos. Todas las compañías, albo gas natural, que retrocede un 0,3% han comenzado esta sesión con beneficios. Beneficios que están encabezados por Sacir Vallermoso arriba más del 5% y ArcelorMittal al alza un 2,3%. El resto de las plazas europeas también se suman a los rebotes aunque ninguna consigue superar el 1%. En Asia el índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha cerrado prácticamente plano con ligeros rebotes del 0,08% hasta los 8.563 puntos.